convocado al máximo diplomático estadounidense en La Habana, Benjamin Schiff, a una reunión hoy, tras las protestas en la isla el día anterior, acusando a la Embajada de Estados Unidos en La Habana de interferir en los asuntos internos de Cuba. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que Estados Unidos había demostrado ser incapaz de observar las normas mínimas de decencia y honestidad en referencia a las publicaciones que la Embajada estadounidense compartió en las redes sociales inmediatamente después de las protestas del domingo. Por su parte, Estados Unidos ha rechazado las declaraciones del gobierno cubano de que estuvo detrás de las protestas del domingo en Cuba. En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, un portavoz del Departamento de Estado calificó la declaración de absurda. El texto afirma que el gobierno de La Habana es responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y de la capacidad de ejercer libertades de reconocidas internacionalmente. Además, señala que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en las protestas de 2021. El Departamento de Estado agrega que el gobierno de Cuba continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas las libertades de expresión y reunión pacífica. De otra parte, la candidata presidencial opositora María Corina Machado ha advertido al régimen de Nicolás Maduro que no sacarán a la oposición venezolana de la ruta electoral. Informa Aymara Lorenzo. A cinco días de que inicia el lapso de postulaciones de candidaturas para las elecciones presidenciales de julio de 2024, la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado, advirtió al régimen de Nicolás Maduro que, a pesar de cualquier intento que haga, no sacará a la oposición de la ruta electoral. Tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela. En un mensaje que difundió la noche de este domingo a través de sus redes sociales, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone la presión sobre el régimen. Saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia. Precisó que aunque el régimen tiene en sus manos, la posibilidad de demorar la transición no podrá impedirla. Tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición. Este lunes comienza la jornada especial para la inscripción y actualización de datos del registro electoral, pero el Consejo Nacional Electoral solo habilitó 315 puntos en todo el país para los 335 municipios que hay en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy. A nombre del equipo, Tony Simón, se nos controla el técnico Alejandro Sallabazán en la producción del espacio. Y bueno, hoy tenemos el invitado. Ha viajado directamente desde Argentina. Así que tenemos la oportunidad de agradecerle por todo su apoyo. Los análisis en los que participa tanto en el programa de Televisión Venezuela Hoy como el de Radio Leandro Gasco. Colega periodista, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto, Alejandro! Sí, igualmente. Igualmente para mí, para Sallabazán y para Tony, para todo el equipo, tener gente valiosa que nos permita analizar lo que es la situación no solo de Cuba, de Latinoamérica y de mi país de origen, Venezuela. Argentina. Por cierto, antes de adentrarnos un poco, tienes días aquí de visita y te veo en las redes sociales muy cercano a la comunidad cubana. Haciendo mucha actividad con la... Háblanos de esa relación que tiene Leandro, con el exilio, con la Díaz por la cubana. Bueno, en realidad yo tengo una relación o un vínculo muy fuerte que desde el año 2015 a este año 2024 se ha intensificado. También en 2019 con la Orden Ciudadano de América, José Martí, que me dio el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo por la defensa de la libertad hemisférica. Un emblema y una persona muy querida en Radio y Televisión Martí. No, una anécdota en chiquitito, pero el otro día hice una reunión con una gente que estábamos haciendo un encuentro en el Versalles y... Perdón por la propaganda, pero fue una cosa magnífica porque yo me reunía con una gente ahí, me tuve que parar de la mesa porque me vinieron a ver, digamos, cubanos que estaban ahí con fotos en los celulares mías. Yo dije, ay Dios mío. Para que tú veas. Pero fascinante. Yo adoro al exilio y tengo la causa, la bandera noble de la libertad en lucha y en pie de guerra desde el primer día. Así es. Bueno, y por eso formas parte de nuestro staff de analistas y te agradecemos sinceramente por ese apoyo enorme. Fíjate, vamos a comenzar a hablar de Venezuela, pero antes, la situación que está viviendo Cuba, que la comentábamos antes de comenzar a grabar, pues un nuevo alzamiento pacífico en calles de, pues, de la isla, de gobierno comunista, donde la gente está pidiendo electricidad, donde se pide comida, donde absolutamente nosotros venimos reportando a diario la decadencia y la situación, la crisis profunda que se está viviendo. Una de las más grandes, yo creo que de las últimas décadas en la isla, repito, de gobierno comunista. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se está viendo en el exterior? ¿Cómo lo está viendo un periodista argentino como Leandro Gasco? Bueno, mira, recién cuando yo venía para aquí, me hablaba con un cubano de Miami y me decía que él siente en lo más profundo de su corazón que la Angola de 1986 es la Cuba de hoy. Y a mí esa definición me parece que es certero con la realidad. Con respecto a las protestas, por supuesto que uno apoya esta lucha por la libertad y no puede ser, me comentaban también en estos días, que hay cada vez más niños y bebés desnutridos a los que no les llega la posibilidad de tener leche, que es algo básico para los bebés, y cada vez más que se están muriendo por desnutrición en Cuba. Eso es una cosa que no puede dejar de sensibilizarme. También en cuanto a las protestas, que si bien son siempre fundamentales, hablando con referentes me dicen algo que también es correcto, que es necesario que el pueblo esté mejor organizado para poder salir adelante y conquistar la libertad, porque sabemos que están preparados para reprimir, para encarcelar, y que si no hay un movimiento firme que esté permanente, no va a ser tan fácil desplazar. Ya 65 años da la muestra. Hay gente que me dijo, no, pero habría que ir a puertas de comisarías, a puertas de cuarteles, a emisoras, casi que tomarlas, no sé, pero habría que hacer algo mejor organizado. Yo no sé cuál es la viabilidad, pero sí... Vamos a tratar de aclarar aquí cuando se habla de mejor organizado, porque ocurre lo mismo en Venezuela y en Nicaragua. La población está desarmada. Es decir, lo único que tiene de su herramienta es la protesta, y la protesta, organizarla frente a la, vamos a llamarlo de alguna manera, la brutalidad de la persecución, del hostigamiento, no es fácil. Así que es entendido eso, y yo también he escuchado muchas de esas versiones, y como venezolano entiendo que no podemos hacer más nada, sino salir y protestar. Y en el momento en que a un hijo tuyo le falta comida, a un hijo tuyo le falta una medicina para curarse, no hay hospitales, es incontrolable cómo tú te comportas. Pero bueno, vamos nosotros en las plataformas de Martí Noticias a seguir el desarrollo de esta información, y que, bueno, que Dios se apiade de verdad del pueblo cubano, que tanto necesita salir de esta situación como de nuestros pueblos, en que la verdad es que están viviendo días muy oscuros. Hablemos de Venezuela, hablando de oscuridad. María Corina Machado esta semana empieza el lunes hasta el 25, pues el registro de los supuestos candidatos opositores para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. María Corina Machado no está habilitada. Ayer en la noche, domingo, el 17 de marzo, hizo un video donde dijo que se iba a mantener firme. Es decir, no ha cedido todavía la obligación de algunos opositores que pretenden que le levante la mano a otro. ¿Cómo debería ser el desarrollo, según tu lectura como periodista, que sigues el tema venezolano y lo conoces al dedillo? ¿Qué debería pasar en los próximos días, tanto interna como con la comunidad internacional, respecto al tema Venezuela? No, la comunidad internacional, a ver, va por una realidad, hace fuerza dentro de las medidas de las posibilidades. Pero el caso de María Corina Machado, el caso de mencionar y decir algunas organizaciones, no, pero son 11 los partidos que están prohibidos. En realidad está prohibido todo porque no hay un gobierno democrático y es imposible que avancen elecciones libres en medio de un régimen que lo único que quiere, al igual que el cubano, es eternizarse en el poder. Y lo demás es uso y desuso y vaya mil muestras de prueba para esto. Entonces, en medio de esa situación es muy difícil. Yo entiendo que ella se posiciona como una referente de la oposición, está bien, pero es muy difícil legitimar en medio de un sistema que no tiene nada de democrático. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y ahí se instala inmediatamente el tema de, bueno, pero es una negociación. Y bueno, pero me están usando, eso, que en definitiva pasa. Y pasó con otros también. Ahora, ¿tú crees que eso realmente sea una historia repetida? Ya lo vimos con el interinato de Juan Guaidó. Enfrentarse a un régimen, fíjate cómo fue desarticulado, él dando clases aquí en la Universidad de la Florida, pero con un gran desgano de la gente de seguir confiando en un proceso donde todas las instituciones, incluidas el CNE, el Consejo Nacional Electoral, estén en manos del régimen. Sí, porque es el mismo patrón que repiten, porque llegado el momento no tiene la autoridad por alguna razón que deberíamos investigar, si es que... Porque, a ver, en nuestra Latinoamérica la corrupción está flor de piel. Y lo que hace el castrismo con la inteligencia, que también está en Venezuela, o el madurismo o el chavismo, como tú quieras, es eso. Es coptar de todas las formas posibles, a nivel de estrategia de inteligencia. Y si un opositor empieza a sacar cuerpo, entonces ahí cuando se empieza a posicionar, pues bueno, lo que parece ahora es que es un juego, en donde se posiciona, lo utilizamos y después vemos cómo lo descartamos. Entonces, ahora, ¿cómo es lo que dice María Corina? ¿O cómo fue lo que dijo Guaidó? Bueno, en un principio a uno le genera credibilidad, pero eso tiene que pasarse con fuerza, con decisión, a una acción concreta, pero sin desconocer las características del desgobierno que tenemos. Porque, de vuelta, está el juego. Entonces, ¿cómo va a terminar? ¿En qué va a quedar esta situación? Y después hay otra. También hay una realidad que hay que ver, igual que la situación de Cuba, a la de Venezuela, a la de Nicaragua y otros lugares, que posiblemente, y esto lo hablamos mucho, Alejandro, hay que ver cómo la oposición organizada tal vez necesite de algún otro apoyo externo. Porque tienen las armas, están enquistados, manejan la inteligencia que ha penetrado todo, incluso organismos supranacionales, pues entonces vemos cómo salvamos al pueblo digno. Bueno, y el pueblo es el que sigue las consecuencias pagándolas, como estamos hablando y lo iniciamos en estas que se están viviendo en las últimas horas en la isla de Cuba. Hablar de la comunidad internacional es tan difícil porque siempre hay apoyo, incluso Estados Unidos no deja de despegar los ojos de comunicados, el Departamento de Estado, conversar, decir, amenazar incluso a la administración de la dictadura, diciéndole tienes hasta tal fecha si no te vuelva a levantar sanciones petroleras que pues fueron relajadas en algún momento, ¿no? Alcanza. Ahora, esa es una buena palabra, ¿alcanza? ¿Eso que se está haciendo es insuficiente o realmente son paños calientes que no conducen a un cambio en el sistema que impera tanto en Cuba, Nicaragua y en Venezuela? Definitivamente no sirven para nada, perdón. No, respetamos tu opinión. No sirven para nada. ¿Por qué? Igual que lo mismo de las negociaciones, cuando bueno, ustedes nos entregan a quién, nosotros les entregamos a cuál, eso tampoco sirve. Y la mayoría de las veces, y juzguemos, juzguemos los distintos intercambios, siempre termina ganando el enemigo, siempre termina ganando el mal. Porque, a ver, no se puede negociar con el diablo a esa instancia. Pero ¿y cómo no entienden que es ese personaje? A mí no me gusta ni siquiera nombrarlo como católico. ¿Cómo no se entiende? ¿Cómo? Yo entiendo que hay terceras vías, uno ha leído y ha visto países donde se ha cambiado, pero en este caso el control lo tiene en absoluto un régimen. Todas las instituciones, la militar, la civil, la justicia electoral, es controlado por ellos. Y quien se opone, levanta, o como dices tu figura, pues termina o desaparecido en la cárcel. Entonces, negociar con esta gente que es lo que ha sabido hacer y nos ha convertido en el pueblo miserable en que se ha convertido Venezuela, actualmente ¿cómo negociar y cómo harías tú o qué le pedirás tú a la comunidad? Vamos a poner un ejercicio más grande. A la comunidad internacional, preste la atención a Venezuela, esto es lo que se debe hacer. ¿Qué es eso? No, a ver, a mí me parece que lo que tiene que suceder es a través de gobiernos, vamos a suponer, Estados Unidos o de organizaciones no gubernamentales que no estén contaminadas. Ver cómo se articula una unidad con una oposición seleccionada, seria y organizada. Me parece que es el único camino. Después no podemos, desgraciadamente, quedarnos frente a los vaivenes de a ver si abrimos cuestiones comerciales y qué sé yo, como ha pasado también, como pasa con Cuba y como pasa con Venezuela. Porque entonces nosotros intentamos, yo entiendo el sufrimiento del pueblo, pero también tenemos que hacer desde la organización, la inteligencia y la estrategia, ver cómo logramos salvar en conjunto con la acción del pueblo interno la situación. Porque abrir el comercio ya nos dimos cuenta que no sirve. Intercambiar tampoco sirve porque, a ver, desde este lugar siempre se pierde. Y además legitimar corrupción, narcotráfico, sangre, ¿desde qué lugar? Entonces yo pienso que la única solución es, hay líderes y habrá otros que podrán surgir dentro de la oposición interna sana en Cuba. Y hay también organizaciones que desde aquí están trabajando bien. Si eso se puede unir. Y otras estrategias, porque en estos días, en diálogo con cubanos y venezolanos, me dicen muchas cosas, ¿no? Incluso hasta planes que algunos diseñan, porque claro, quieren salvar a sus familias. No, y nosotros respetamos las ideas, pero todo el mundo quiere hacer algo. No, no, está bien. Pero yo escucho todo, analizo y demás. Procesas. Proceso. Porque bueno, también hay cuestiones que tienen que ver ya con ganas de hacer y no siempre las ganas se pueden lograr una concreción. Pero a mí me parece que la única salida, la única salida es una unión entre oposición seria, permanente, porque, a ver, seamos sinceros, directos y concretos en esto. Si el pueblo se va a manifestar, ahora lo están haciendo, por 20 horas de falta de energía, por falta de comida, porque no hay leche para los bebés, se están muriendo desnutridos. Está bien que los padres, la gente se manifieste, está divino. Pero a ver, que los van a meter presos, los van a meter presos. Entonces, si eso va a pasar, porque va a pasar, pues entonces que no detengan un minuto la lucha y que la hagan con organización, que si es necesario ir a un medio y decirlo en altavoz, aunque tomen una emisora, perdón, la tomen, si es necesario estar frente a una comisaría, que estén, pero que se organicen. Ahora, ¿esa organización alcanza por el poder y el enquistado que tienen? A lo mejor no alcanza, pero el pueblo también tiene que estar educado y organizado para ver cómo hacen esa... Sí. Esa es otra palabra, ¿no? Tú te apasionas y además... Sí, igual que tú. No, igualmente. Y respetamos las opiniones porque nosotros en esta agencia, en Martín Noticias, estoy conversando con el periodista argentino Leandro Gasco, un gran colaborador, lo ven eventualmente también en mi programa de televisión. Fíjate que nombras la palabra educación. Cuando yo leo los comentarios, por lo menos de Venezuela, cuando María Corina Machado, yo tengo una posición muy crítica y siempre la he mantenido y la mantengo, ¿no? Cuando se enfrentan a una dictadura y tú la única vía que ves o que apoyas es el electoral, cuando nos han robado, en 2018 la robaron y las mismas máquinas, el mismo sistema está imperando y los mismos que la controlaban, que ahora están en España, uno de sus dueños dijo que había robado a Maduro al menos un millón de votos, es la misma gente que va a contar las elecciones. Pero te das cuenta de que no todo el mundo está consciente en ese tema educativo de lo que significan estos sistemas. No, yo no puedo hacer más nada sino ir a votar. Yo a algunos les contesto, bueno, si usted va a votar, así simplemente porque va a votar, los números ya lo tiene el chavismo. Ellos van a dar, no hay acceso a observadores. Los números o el fraude, porque también tienen la estrategia para el fraude. Bueno, pasó en mi país. En mi país también pasó. Que mi ley tendría que haber ganado la anterior elección y no la ganó. Y la gana cuando tiene un respaldo fuerte, que además se necesitan millones también para fiscalización. Es otra realidad. Entonces, también ahí es un tema estratégico muy complejo. Por eso te digo que es necesario la ayuda también internacional. Para la organización, para la estrategia y también para la campaña de educación. Hay que hacer una campaña educativa y Televisión Martí, Radio Martí, que tiene una entrega muy importante y una llegada muy importante a la isla, ahí tiene que estar en el batallar. Para que se conozca la realidad, pero también para que el pueblo se eduque y se organice bien para salir adelante en aras de la libertad. Bueno, la penetración quisiéramos que fuera la más importante, pero el régimen por supuesto la impide. Televisión es muy difícil y radio también la sabotean. Pero fíjate, hemos llegado al punto de la indefensión del ciudadano. El ciudadano generalmente tiene su herramienta de la esperanza, de la fe, creen algunos políticos, se defraudan de otros, pero en ese va y ven, por lo menos en Venezuela, tenemos 25 años. ¿Crees tú, Leandro Gasco, que lleguemos a repetir la historia del pueblo cubano más de seis décadas, 65 años para ser exactos, con este tipo de regímenes que parecen estar cada vez más fuertes? Desafortunadamente, es lo que uno ve o siente. Bueno, en principio espero que no, porque 65 años es como demasiado, ¿no? Pero también hay una realidad incontrastable, y la vemos ahora con Maduro y con todo el enquistado, que no tiene ninguna, ninguna intención de dejar el poder. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, serán los años, ¿pasará algo? ¿El pueblo de vuelta se organizará con alguna ayuda externa? No sé, algo hay que hacer seguro. Intención de quedarse la tiene, y es el mismo objetivo que tenía Fidel Castro ya desde el 59 en adelante, y está en todos los planes, y ha hecho todo para eso, y lo sigue haciendo su entorno y la gente que va quedando. Entonces, bueno, la batalla es de aquí, en unión con la organización educada de allí. Única forma. Nos quedan cinco minutos de conversación, y quiero aprovechar con Leandro Gasco, que estás viniendo, tienes ya algunas semanas por aquí en el sur de la Florida en tus actividades, pero trabajas en Argentina, vives en la capital. Milei, yo sé que tú lo apoyas, lo has hecho públicamente, entiende... He entrevistado a ella, la vicepresidente, que me conoce muy bien. Te conocen, y quisiera, en base a ese conocimiento, que nos dijeras cuál debería ser la política de Javier Milei, el presidente de Argentina, con estos cambios, y cómo ha enfrentado a estos dictadores, con nombre y apellido, el trabajo que debería hacer con Venezuela en particular, y con Cuba. Bueno, a ver, primero, y fundamental, que funcione la justicia en Argentina. Él tiene una misión, que yo le digo constantemente, incluso con su entorno, que es que hay que activar la justicia. Argentina, de Argentina se ha apropiado la corrupción y el mal, y se ha enquistado la sociedad. Entonces, a mí, yo personalmente necesito, no solamente que me diga que el agente de inteligencia o drizola de la embajada castrista en Buenos Aires es un desestabilizador. Yo necesito que eso avance en una investigación, y si eso se certifica, y la justicia dice que es real, pues, que se lo expulse del país, y en el mismo tono, que se expulse a los agentes de inteligencia de la embajada venezolana, que están en asociación con sindicatos, desestabilizando al señor presidente. Me estás diciendo que son tibios, incluso Milei, que ha mostrado una mano más dura con el kirchnerismo, que están siendo débiles frente a estos perturbadores, estos agentes del castrismo. A ver, ellos dicen, nos están desestabilizando aquí, aquí, allá. Está bien, pero yo necesito que se... Tú cuando hablas de yo, es tú el ciudadano. Sí, el ciudadano común, lo digo yo también como periodista, honesto. No, yo necesito, digo como ciudadano, yo necesito que... Porque Milei ya no es más el economista influencer mediático que conquistó el mundo. Ahora es el presidente de una nación. Entonces, tiene que limpiar la justicia. Y tiene que ayudar a la clase también. Porque ya basta de, como decía el Papa Francisco, con una militancia de teología de la liberación y todo eso, que yo lo digo con conocimiento de causa. Bueno, basta. Vamos a ayudar a los pobres. Sí, sí, a los pobres hay que ayudarlos. Pero no los ayudamos subsidiándolos y no creándoles cultura del trabajo. Eso sale de la clase media, que en Argentina está destruida. Hay impuestos terribles cada vez más. Y es muy seria la situación. La mayoría de los argentinos ganan 200 dólares y los productos en el mercado están tres veces más caros que en Estados Unidos. Y eso Milei lo sabe. Ahora, ¿hay que sacar subsidios? Sí, hay que sacarlos. Pero que no se olvide de la clase media que lo votó, por favor. Y que active la justicia. Necesitamos que active la justicia. ¿Por qué? Porque los desestabilizadores tienen que ir presos. Ahora hay, en el día de hoy, 500 cortes de piqueteros, organizaciones como el Frente M29 o como la Tupac Amaru. Tupac Amaru de una señora, mira a Grosala, que armó una contraguerrilla, que tiene vinculación con izquierda. Y esa Tupac Amaru es venezolana, de los barrios de Venezuela. Sí, guerrillero. Pero a ver, esta señora salía con los bolsos, se robaba la plata del quinerismo a lo loco. Y a ver, tiene que estar presa. Alberto Fernández decía que había que liberarla. Pero yo quiero no que me digan que eso es corrupto, porque yo ya lo sé. Yo quiero que los corruptos vayan presos. Yo quiero que si los sindicalistas tienen millonadas de dinero porque se robaron todo, y ahora le van a cortar el país, como va a pasar ahora en Semana Santa con los aviones. ¿Por qué es tan difícil poner en prisión o llevar a un juicio por el control que tienen de todas las instituciones? ¿Por qué si saben que hay una persona que está desestabilizando, que una persona está robando, ¿por qué no están detrás de la cárcel? ¿Por qué si hay una mano dura en Argentina? ¿Qué es lo que impide? No, pero mirá, Jair Bolsonaro cuando vino le dijo a Milley, ahora las cosas hay que hacerlas rápido. Tenés el apoyo de la población. Y hay encuestas en el día de hoy que están diciendo que la población, en un 50% está diciendo, señor Milley, lo apoyamos, pero no estamos viendo que la casta, la casta política enquistada pague. Y sí, estamos viendo que la clase media está cada vez más ajustada, sufre más y no puede vivir. Entonces, yo eso se lo tengo que decir también. Y eso que lo respeto y lo apoyo, pero la verdad primero. Bueno, Leandro, ha sido fascinante tenerte aquí en el estudio, te lo agradecemos enormemente esta visita. Y bueno, nada, Leandro Gasco, periodista argentino, síganlo en sus redes sociales. Yo me despido a nombre del equipo, a Tony Simons en los controles, y a Alejandro Sallaz-Bazán en la producción de este espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!